Ve, tú sola, corre, se van a ir, se van a ir a su casa, corre, 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 síguelo, 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 ¿cuál quieres agarrar, al pequeño? Sí, corre pues, ahí está, pepeños, corre, 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 voy a volar, a ver, tú vuela, dale. Sí, se cayó el agua. Sí, se cayó. ¿Quieres que me atacara uno? Sí, ya está. Para que me bajen la popa en el suelo. Ya, dale, sigue. No pasa que la pices. Ay, qué. Pumásame, pumásame. No, no se ha hecho el agua. Cuidado, 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 Adrián. Ahí viene, tráete. ¿Dónde están los otros? ¿Eh? Vayan, aquellos. Para aquellos. No, ahí no. Ve, 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 ve. Me caigan al agua, no le haces. Ahí van al agua. ¡Van allá! ¡Ahí está allá! Falta uno. Faltan aquellos, ándale. Corre, Brenda, agárralos. Vamos, Adrián, coopera con la causa. ¿Estás bien fuerte? ¿Estás bien fuerte? ¿Estás bien fuerte? Ya terminó. ¿Qué? Ya terminó. Con los patos. ¡Van allá! Ahora saquenos del agua. Se nos entra lleno. Ay, hoy viene un antario. Ahí, chamatas. ¿Por qué se caen? Claro. Yo no voy a dejarla morir ahí. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso?